Hola, soy John Bennett, televisando de Miami, aquí tenemos, sigue con el Congreso de Tomorrow's Cerebrales, aquí tenemos a José Valerio, un Nero Sorojano de Larkin Hospital y trabajé en Cleveland Clinic, él va a hacer una presentación ahora, la gestión de las gliomas de bajo grado y tumores insulares. Buenos días, José. Buenos días, ¿cómo estás, John? Muy bien, muy bien. Ok, tal vez otro Nero Sorojano va a venir, pero tú puedes empezar. Ok, déjame hacer el share of the screen. Ok. Ok. Ok, necesito cambiar esto, ok. Ok. Sí, perfecto. Ok, entonces, vamos a hablar acerca de un tema conocido, que es el manejo de gliomas de bajo grado y tumores de la insula, el gran paradigma. Bueno, es importante entender por qué hay que operarlos, cuándo hay que operarlos, cómo hay que operarlos y los diferentes tipos de tratamientos que tenemos a disponibilidad. Existe un debate entre saber cuándo se deben de operar los tumores y cuándo no, y por qué deben de operarse y por qué no. Los que están a favor, lo hacen porque se puede tener un diagnóstico histológico, se pueden aliviar los síntomas por el efecto de masa, se pueden reducir los cambios de progresión marina, y se pueden reducir los núcleos que generalmente se vuelven resistentes. No están a favor, generalmente, el riesgo neurológico de un procedimiento quirúrgico, no existe un estudio aleatorio controlado que provea suficiente información para el tratamiento de estos pacientes. En Italia, en el 2002, se identificaron factores pronósticos para determinar si un glioma de bajo grado se podía convertir en malignidad. Y los factores pronósticos positivos, o sea, los que tienen menos chances de desarrollar malignidad, eran pacientes menores de 40 años, lesiones menores de 6 centímetros, tumores que no cruzaban la línea media, la presencia de oligodendrogliomas o oligoastrocitomas, y la ausencia de síntomas neurológicos. Esto se basó en el estudio realizado por la Unión Europea 22.844, donde la resección completa de la lesión se consideraba factor importante, y todos los pacientes que tenían una resección por arriba del 90%, se podría definir el diagnóstico. Entonces, por consiguiente, si tenemos un paciente con la sospecha de un glioma de bajo grado, podemos hacer un estudio, un paradigma para determinar cómo manejar los pacientes. Si el paciente se encuentra con un tumor cerca de área elocuente, se puede hacer una resección quirúrgica estándar. Si el paciente se encuentra en área elocuente, se puede hacer una cirugía con el paciente despierto y con mapeo cerebral. Y si el paciente no es candidato para un procedimiento quirúrgico, se puede tener una biopsia. Si se hace el diagnóstico del glioma de bajo grado, en base a los factores pronósticos determinados anteriormente explicados, se pueden clasificar los pacientes en alto riesgo y bajo riesgo para convertirse en malignidad. Por consiguiente, los de bajo riesgo se mantendrían en observación y los de alto riesgo se les daría terapia concomitante. Pero no todo lo que brilla es oro y no todo lo que muestra un área de hipodensidad o hipertensidad en la resonancia es un glioma. Aquí tenemos una paciente de 25 años, aparentemente sana, adicta a la cocaína, que presenta con alteraciones visuales, trastornos del lenguaje, en mi parece al lado derecho. Y que al examen físico se le encuentra una parálisis del septo paracranial, datos de asteriosgnosis del lado derecho, alteraciones en los reflejos, paciente con hiperreflexia generalizada, y una debilidad del lado derecho, lado izquierdo, está intacto. En el estudio se observa un área de hiperintensidad en FLIR. Con un centro iso intenso en el estudio de difusión de un centro de hiperintensidad en el ADC. Un reforzamiento de contraste alrededor de la lesión tumoral con un centro de hipodensidad. Una imagen hipodensa. E hiperintensa en la secuencia FLIR y T2. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, en este paciente se le hizo un análisis del líquido cefalorraquidio, el cual salió negativo. Se le hizo un estudio de HIV, el cual es negativo. Se le hizo un tabloret para el líquido cefalorraquidio, el cual salió positivo. Y se le encontraron bándulas oligoclonales en el líquido cefalorraquidio. Por lo consiguiente, el paciente tiene una esclerosis múltiple. En esos pacientes, por eso, es importante saber entender los conceptos y saber hacer un diagnóstico. Los gliomas de bajo grado, la decisión quirúrgica, el manejo de decisión, está conceptualizado en todos los conocimientos actuales. Los avances en las técnicas quirúrgicas pueden maximizar la extensión de la recepción tumoral, minimizando la morbididad. Se puede tener un buen control de las crisis convulsivas y favorecer a la extensión de la recepción. Los gliomas de bajo grado también refuerzan con el medio de contraste, principalmente los oligodendrogliomas. En esta gráfica se muestra cómo los oligodendrogliomas que tienen un medio de contraste, un reforzamiento de contraste en forma nodular, generalmente se convierten en malignos en menos de un periodo de 5 años con una AP menor a 0.01. Los análisis, existe una clasificación hecha por la UCSF con factores pronósticos preoperatorios para determinar el pronóstico de los pacientes de glioma de bajo grado. Interesante en esta clasificación, a diferencia de la clasificación anterior, la clasificación italiana, es que los tumores que se encuentran en área elocuente, generalmente tienen mucho mayor riesgo de convertirse en malignidad. Lo que hace pensar que es importante entender que no porque se encuentre en un área elocuente va a ser un tumor que vas a dejar nada más en la observación. Actualmente tenemos todas estas capacidades tecnológicas, una espectroscopía, una resonancia malíquica funcional, una tractografía, una cirugía guiada por imágenes, una biopsia sin marco de estereotaxia, el uso de resonancia transoperatoria, la habilidad de operar en áreas celopuentes, el mapeo y las cranotomías del paciente despierto. Uno generalmente puede ser resección de las lesiones, los tumores clanes generalmente tienden a desplazar los tractos, no a involucrarlos. Y uno puede hacer una resección de la lesión. Las crisis convulsivas generalmente son un factor para determinar cuándo operar un paciente. Y hay que entender el concepto de la zona epileptogénica que generalmente tiende a emigrar después de un año de iniciada las crisis. Por lo tanto, si el paciente tiene un tumor glial de bajo grado y tiene una crisis convulsiva de poco control que lleva más de un año de duración, se hizo una recomendación de cirugía para tratamiento también de la crisis convulsiva. Aquí tenemos un ejemplo de un gloma de bajo grado cerca del área elocuente o en el área suplementaria motora, donde al hacer el manejo tridimensional y el encontrar... ...podemos decir que existe un surco glial. En la figura, en el cuadrante superior izquierdo, podemos observar el tracto córtico espinal en amarillo y podemos encontrar en verde y rosado las áreas que se mencionaban con la resonancia magnética funcional. Y en morado, el tumor. Obsérvese cómo existe un plano glial entre el tumor y los tractos córticos espinal, permitiendo un análisis preoperatorio para la restricción quirúrgica de la lesión. El uso de mapeo transcortical nos permite poder identificar dónde se encuentra lo que se llama el surco central. Y generalmente se observa con esta curva. Si siguen las líneas, pueden observar lo que se llama el phase reversal, que se encuentra entre la imagen 6 y 7. Esto es el sitio donde se encuentra el surco central y que se corrobora su ubicación anatómica con los hallazgos del neuronavegador. Uno puede hacer recepción de lesiones en áreas elocuentes sin paralíticos y poder estimular el cerebro con los grids para poder tener respuesta. Y utilizar el OYEMAN para hacer la estimulación cortical. Aquí tenemos un ejemplo del uso del OYEMAN y la resección de ese glioma en tiempo real y la estimulación cuando se está entrando cerca del tracto córtico espinal. Este es el paciente 6 meses después de la cirugía. Los tractos córtico espinales nos han permitido para tener un análisis preparatorio de nuestras decisiones quirúrgicas. Pacientes anteriormente con lesiones de tallo encefálico de esta manera se considera una resección quirúrgica. Actualmente podemos ver cómo el tumor desplaza el tracto, no lo involucra. Y cómo podemos hacer una resección de la lesión. Esta es una paciente de 25 años. Cirugía de base de cráneo y se trabaja en medio del tabio encefálico. Obsérvese en los pares craneales bajos, debajo de la lesión tumoral, los pares craneales altos arriba de la lesión tumoral y haciendo la resección de la lesión. Esta es la paciente inmediatamente después de la cirugía. Sin ningún déficit claro de pares craneales bajos o altos. El uso de resonancia transoperatoria nos permite hacer resecciones en tiempo real. Aquí tenemos una resonancia transoperatoria de bajo Tesla, donde se pueden hacer cronotomías estereotácticas, hacer la resección de la lesión. Y una vez que se hace la resección de la lesión, en tiempo real se hace una resonancia transoperatoria y poder hacer la resección de la lesión. Aquí está el paciente cuando se está haciendo la resección. Obsérvese cómo queda tumor residual. Se hace una resonancia transoperatoria, se navega sobre esa resonancia transoperatoria y así hace la resección completa de la lesión. Antes y después. Es el paciente a los cuatro meses de la cirugía. Pero cuando hablamos de tumores de insula, es mucho más difícil porque si bien es cierto es una lesión en área elocuente, también es una lesión que se encuentra dentro de un área vascular sumamente importante. Anatomía sigue y seguirá siendo el arma fundamental del neurocirujano para poder establecer procedimiento quirúrgico. Aquí se hace una disección del sulco silviano y se identifica la anatomía tanto de los giros anteriores cortos como los giros anteriores largos y el giro temporal transverso. La resección a la apertura del valle silviano es generalmente recomendable a sabiendas de que el primer tercio del valle silviano es oblicuo, el tercio medial es recto y el tercio posterior en forma de S. Hay que respetar los vasos venosos que van al valle silviano del lóbulo temporal y abrir los vasos venosos que van del valle silviano al lóbulo frontal. Y poder así hacer una resección de la lesión. Aquí podemos observar el valle silviano como se encuentra por delante limitado por las lentículas estreadas y por arriba por las arterias cerebrales medias. Brazo superior, el tronco superior y el tronco inferior de las cerebrales medias. Aquí podemos observar las dos ramas. Entonces, para poder resecar el tumor uno tiene que trabajar por debajo de todas esas arterias que se encuentran dentro del valle silviano. Aquí podemos observar cómo se encuentra el tumor al abrir la fisura silviana y que el límite medial son los vasos perforantes de las lentículas estreadas en el segmento M1. Los vasos arteriales generalmente vienen ramas pequeñas de la cerebrales medias, el tronco superior e inferior, que se pueden coagular y uno debe respetar el brazo largo de M2, que generalmente da una irrigación a los tractos córticos espinales. Uno tiene que entender que entre más conformal sea el tumor, más éxito y podrá hacer una restricción completa a la lesión. Los abordajes del valle transilviano pueden ser transilviano, cuando el tumor se encuentra en los primeros 5 centímetros, o transcortical, cuando el tumor se encuentra en la parte posterior del valle silviano. Aquí se puede observar cómo se hace la apertura del valle silviano. Generalmente se respeta los vasos sanguíneos temporales y se abre el tracto silviano. Aquí podemos hacer la liberación de la aracnoides y esqueletinizar prácticamente todo lo que es el valle silviano. Observamos cómo se empieza a hacer la disección de los primeros 5 centímetros y se empiezan a quitar los vasos sanguíneos que se encuentran por debajo y se hace la resección de la lesión tumoral. Se respetan los vasos cerebrales y la arteria cerebral media queda como un candelabro que se encuentra exactamente por arriba del tumor. Nuestro límite anterior, tenemos arterias lentículas estriadas y posteriormente se hace la resección de la lesión. Aquí podemos observar cómo empezamos a hacer la resección en la disección de la misma. Y una vez que se hace la resección completa de la lesión se puede, como se llama, hacer la hemostasia generalmente con Surgicel. Y esta es la resección completa de la lesión al mes después de la cirugía. En el labulaje transcortical generalmente si la lesión se encuentra por arriba se trata de hacer una extensión de 15 grados y se encuentra por abajo una flexión de 15 grados. Y lo que uno busca con el mapeo cerebral es las áreas silentes para poder encontrar aquella ventana quirúrgica para hacer la resección tumoral. Los tumores se pueden dividir en anteriores cuando se encuentran por delante del agujero de monro o posteriores cuando se encuentran por detrás. En una clasificación del 1 al 4 siguiendo las manecillas del reloj las lesiones que se encuentran en la zona 2 generalmente son las que tienen mayor riesgo de complicaciones neurológicas y la mayoría de las veces es secundario a una afectación del brazo largo de M2 que irriga el tracto córtico espinal. Y esto es cuando se hace el mapeo se identifica el área silente y se hace la resección de la lesión. Es importante entender, si bien es cierto, que los tractos pueden ser desplazados, los vasos sanguíneos no. En el dibujo, en la parte inferior izquierda podemos ver cómo el tumor en uno de los cerebros desplaza los vasos lentículo estriados. Pero en el otro se ve cómo los vasos están involucrados. Preoperatoriamente, se puede ver en la geografía en la geografía del lado A y del lado B cómo de lateral a medial esos vasos sanguíneos se encuentran desplazados y se pueden observar las artículos estriadas entre la cerebral medial temporal cómo se encuentran desplazadas. A diferencia de C y D, donde se observa más bien un flush del tumor, sino que están involucrados en esos pacientes, generalmente lo que se puede hacer es una resección subtotal de la lesión. Por eso es necesario ir al cadáver, hacer la resección, abrir los vasos sanguíneos en la parte superior, saber abrir el valle silviano, identificar los vasos sanguíneos en forma preoperatoria. Aquí nosotros lo hacemos en el laboratorio Marx, donde podemos estudiar la anatomía del paciente, poder entrar y hacer las resecciones en cadáveres, que en el ser humano a veces es difícil poder hacerlo y que generalmente cuando nos tocamos en enfrentarlos, la experiencia se ve limitada porque no son muchos casos. Aquí podemos ver los vasos de las lentículas estriadas en el A1. Y es importante ahora, teniendo todo este conocimiento, la combinación de la navegación nos puede permitir para tener una información preoperatoria para poder hacer una resección. Aquí podemos observar en esta imagen un tumor que desplaza los tractos del lenguaje como el tracto córtico espinal, lo que nos hace pensar que se puede hacer una resección quirúrgica de la lesión. Aquí se hace el análisis del valle silviano y se puede ver preparatoriamente dónde se encuentra la arteria cerebral media con respecto al tumor y poder identificar si los vasos de la arteria lentícula estriada se encuentran desplazados. Y aquí podemos observar el desplazamiento de los vasos de la lentícula estriada y la ubicación del tumor. Y poder hacer la resección de la lesión. Si el paciente en forma preoperatoria observa en el cuadrante superior izquierdo el tamaño del tumor en fase axial, sagital, coronal y en la parte inferior derecha la resección quirúrgica de la lesión en forma inmediata. A los 15 días de control perdón a los 15 días de control se observan imágenes en flare a los cuales se consideran cambios postoperatorios y a los 3 meses se observa esta imagen. Entonces la pregunta es ¿qué hacer en este momento? Bueno, tenemos que basarnos en la clasificación que se hizo anteriormente el riesgo de esta lesión si es una lesión de alto riesgo o una lesión de bajo riesgo. Esta fue una lesión mayor de 6 centímetros es una puntuación para alto riesgo pero fue en un paciente menor de 40 años fue una lesión que tenía imágenes de oligoendroglioma o sea que tenía criterios para bajo riesgo por lo cual se decidió hacer observación. La pregunta clara es ¿la radiación es importante o no lo es? Si es un estudio estudios hechos por la Unión Europea como por Estados Unidos donde se observa que se hizo la clasificación de radiación para la gente que no creía en la radiación. los que creían en la radiación y en Estados Unidos se hizo el cálculo de la dosis cuál era la dosis más beneficiosa si la baja o la alta. En este estudio se observó que la radiación mejora lo que se llama el progression free survival no la sobrevida del paciente y el progression free survival es simplemente el tiempo que se tarda un paciente en quirúrgica en presentar síntomas en los pacientes en los pacientes que se hicieron radiación la presencia de síntomas tardaba mucho más por lo tanto el progression free survival fue significativamente mejorado. En los estudios de radiación entre los que creyeron se observó que la dosis de radiación que se recomendaron en la dosis de 45 y la dosis de 59 pero tanto la dosis de 45 como la dosis de 60 no cambiaron el pronóstico de sobrevida del paciente. Lo que sí se observó es que los pacientes que tenían 1P19Q borrado eran más sensibles a la radiación a diferencia de los que no. también se observó que cuando a los pacientes se les daba dosis altas de radiación en menos de un año creaban radionecrosis. Una vez que le das radiación a un paciente ¿cuál es el estudio indicado para poder seguir al paciente? ¿qué estudio radiológico es recomendado por saber si el paciente tiene una recurrencia tumoral o una radionecrosis? El estudio que recomendamos o lo que la práctica nos ha permitido identificar ha sido lo que se conoce como el blood value o el estudio de perfusión cerebral para determinar si el paciente tiene una lesión tumoral. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con un oliguaxtroxitoma donde la imagen con contraste muestra la presencia de una lesión tumoral en el estudio de difusión se observa áreas de hiperintensidad y en el estudio de blood value o perfusión cerebral se observa un aumento de la perfusión en esa área por lo cual se considera esto una lesión tumoral. Pero a diferencia de este otro paciente donde el estudio de resonancia magnética muestra un aumento de contraste lo que hace pensar que es una lesión tumoral pero que en el estudio de difusión lo que se observa es una intensidad no de hiperintensidad y en el ADC un área de hiperintensidad no un área de hipointensidad y si se observa en el estudio de perfusión la perfusión es una radionecrosis. Por lo tanto todo paciente de glioma de bajo grado inclusive hasta para la radiación se debe definir cuáles son de alto riesgo o de bajo riesgo para determinar el tratamiento del mismo. Entonces las recomendaciones en base a los gliomas de bajo grado se determina en base a los factores pronósticos mencionados anteriormente y la dosis de radiación se determina a una dosis de bajo grado. ¿En qué paciente se recomienda tempranamente dar la radiación? Principalmente en temas pilosíticos o en aquellas lesiones que se han hecho una lesión completa de la lesión que tienen más de un centímetro de lesión residual. Y esto se basa en el concepto filosófico de la radiación de la radiación y el uso de gamma 9 radios se ha utilizado también para gliomas de bajo grado y existen varias escuelas entre ellas la Universidad de Virginia Mainfit Clinic y la Universidad de Mayo Clinic donde hay estudios que demuestran el buen uso en sus tratamientos. El mismo paciente del 28 de mayo al julio del 2010 se observa no en realidad cambio con respecto a la imagen de la lesión. quimioterapia puede ser una opción para los pacientes con gliomas de bajo grado principalmente los que se tienen altos a su fecha pueda convertirse en una lesión maligna y generalmente es efectiva. Los gliomas de bajo grado pueden ser astrofondromas ependimomas subapendimomas etcétera. Es importante entender la dosis de medicamento que el paciente está tomando para crisis convulsivas que generalmente hay que cambiarla a una dosis que no se metabolice tanto que no afecte el sistema P450 que generalmente lo hace el bailante y lo que se recomienda es utilizar Kepra ya que solamente el 25% de lo que se ingiere por boca llega al cerebro. Como mencioné anteriormente las drogas que como se llaman que no se metabolizan actualmente es el Kepra la que se hacen bajo metabolismo es el ácido alproico la de alto metabolismo es el la fenitoína o el dailantin. ¿Cuándo dar quimioterapia? Quimioterapia se recomienda después de una resección en una progresión de un paciente no tratado en la primera recurrencia en la segunda recurrencia y en la radiación del diagnóstico no en pacientes con progresión después de la observación. Existen ya estudios publicados donde demuestran la utilización el RTOIN 9802 de radiación de radioterapia más quimioterapia nos dio la reacción de esto. Aquí se observó en el 9802 que los de bajo riesgo a uno se le dio radiación y al otro se le dio radiación y quimioterapia teniendo mucho mejor resultado con los de quimioterapia. El progression free survival fue alto pero el PN al final este estudio se tuvo que abandonar la toxicidad del PSV. Entonces la pregunta es ¿qué quimioterapia se puede dar que sea menos tóxica? Y lo que se recomendó fue la temozolamida. En este grupo de pacientes se observó que la temozolamida mejoraba en los pacientes en forma significativa y lo más importante es que mejoraban la sobrevida del paciente. Había una mejor respuesta una mejor duración mejoraba el progression free survival y mejoraba el overall survival principalmente aquellos pacientes que eran 1P19Q borrado. MGMT 1P19Q son factores pronósticos para un paciente con glioma de bajo grado. Existen varios estudios en fase para el manejo de glioma de bajo grado entre los cuales se debe dar quimioterapia con temozolamida radioterapia con temozolamida radioterapia con o sin temozolamida. Los gliomas de bajo grado son gliomas que se pueden clasificar en de alto riesgo y bajo riesgo. El análisis preparatorio es óptimo para definir las metas de estos pacientes. La terapia con radiación puede mejorar el progression free survival pero no necesariamente el overall survival. La quimioterapia es muestra tener efectos benéficos y el MGNT y el 1.19Q muestran beneficios para determinar el pronóstico de las lesiones. Esta es una técnica que nos permite poder hacer resección quirúrgica en áreas en suplementar y motoras como en áreas alocuentes. La resonancia es una arma útil para la resección quirúrgica no necesariamente indispensable pero útil para hacer una máxima resección quirúrgica. Hay que recordar que esta cirugía guiada por imagen es importante que el análisis preoperatorio es importante y que nos permite poder analizar el manejo quirúrgico. No existe navegación sin navegante y la anatomía sigue y seguirá siendo el arma más fundamental del cirujano para la resección quirúrgica. Los tratamientos clínicos de investigación y la investigación básica es el futuro en los tratamientos de criomas y los necrosianos tienen que estar envueltos en la investigación y ser investigadores principales en la creación de nuevos abordajes. Biología molecular sigue siendo el punto más importante del tratamiento de tumores. Los invito a Miami al curso que hacemos todos los años Congreso Internacional de Neurocirugía el próximo año se hará nuevamente en el MARS en julio 5 del 2017 y en el Diploma Resource. Mi padre mi familia muchas gracias. Muchas gracias José para una presentación de primera clase.